comanda los muchachos y las muchachas a ver si puedo mejorar el barco un toque este hay que agarrar un día y darle duro a buscar cosas porque porque no va a faltar sabes que tendría que haber hecho el minijuego de los de los barquitos puedes creer tenía 94 creo que era en 94 en el porcentaje de éxito y perdí como como el mejor barco zarpado loco ese es un barco zarpado que me falta gente no ah y este se está haciendo no ah 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 el capitán tiene el timón vigila el puesto el coronel está en apuros i Gracias por ver el video. ¿Qué quieres decir con eso? Está en el William Henry, enfrentándose a lo imposible. ¡Move el trasero, chicos! ¡Todos a vuestros puestos! ¡Le va a Dan Clash! Disculpa la alivación anterior, Capitán. ¿Sabes que hace un año que nos conocimos? ¡Todo un año! ¡Cambiaste mi vida! ¿Podré darle a ese? Vamos, fragata a nivel 20. Me he tomado la libertad de... celebrarlo, sin ti. ¿Un año? Gaste, hay algo que quiero preguntarte. ¿Cuánto hace que sabes... de mi anterior afiliación? ¿A los asesinos, dices? Lo sabía desde hace mucho tiempo, sí. Seré un borracho, pero no estoy ciego. ¿O acaso crees que me tragaría que habías escapado de algún circo o mi cira? ¿Por qué no dijiste nada? Bueno, el coronel nos dijo que evitásemos el tema para que no influyera cuando tomases la decisión. Ya sabes. Me salvaste la vida por puro instinto altruista. Y seguiste ayudando a muchos otros. Si por mí fuera, te habría nombrado templario hace meses. ¿Y de quién depende? Monroe mencionó a un gran maestro. Ah, sí. El gran maestro del rito colonial. Si variéis bien, sí. Su padre era un asesino. ¿De veras? Será una buena historia. ¿Alguna novedad del fuerte William Henry? Han rodeado la guarnilla y los recuerdos de la plaza. El general Moncalma ha estado arrasando las colonias bajo órdenes del rey Luis, ¿no? Preferiría que se quedara en casa con su amante. ¿La suya o la del rey? Cualquiera. Pero la del rey estaría mejor. Cierto. Dicen que Madame Omar sí es bastante encantadora. ¿Una Omurfi en el lecho del rey francés? Me estás tomando el pelo. Podríamos darle a este, ¿no? ¿Va a intentar capturarlo? O sea que si no va a venir el barco aquel también en sí. Y el que está ahí atrás. A ver, no le doy, loco. Cualquier cosa pierdo. Ahora puedo disparar el mortero a larga distancia. Mantén L1. Agarrame el juanete. ¡Fuerda! ¡Ya페! ¡Para la vela como podáis! ¡En pancha! ¡Es la vela! ¡Fuego! 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 Tengo que matar a 10 enemigos. 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 ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Tiré el té, loco! ¡Uy! ¡La paraste de pechito, eh! ¡No! ¡Opa! ¡Chiquito! ¡Ah, guacho! ¡Toma! ¡Toma, Barney! ¡Toma! ¡Aaah! ¡No sé si era el 3BS o una cosa así! ¡Ya se nos reparamos el Morgan! ¡Origan! ¡No! 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 ¡El enemigo se acerca, señor! ¡Una goleta! ¡Son franceses! ¡Parece que están fuera, señor! ¡Vamos! 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 Ahí viene el... Ah, no puedo. ¿Por qué no puedo? Tengo que liberar, ¿no? Claro. Uh, el de arriba se está dando una... Anda, loco. Se está flagelando. No lo puedo encarar. Si subo. Dale, loco. Dispara abajo. No tengo granada enloquecedora. No sé qué había agarrado. Alta bajita acá, eh. Ya no saben qué le pegó. Ya no sé. No sé. Ya no sé. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Se está armando la podrida allá afuera? En el mar En el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más ¡Mira, mira, mira! esa guerra generada por computadora me queda uno me dio tres no No, Lujito, no. 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 Ah, mira, parece que no me persiguen más esos mercenarios. Lo perseguían con los mercenarios. No, Lujito, no. No, 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 no. No, 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 no. pero los morteros no lo uso mucho el poblón permita el morgan romper las capas de lo más rápidamente en vestir barcos amigos para causar graves daños una habilidad de cargar mantén el e2 mientras mira hacia adelante para cargar y me gusta este está bueno bueno se me va a la mierda el metal está bueno que rompa el hielo más rápido en algún momento si tengo que tengo que perseguir a alguien rompo el hielo más rápido y en vez bueno vamos a seguir la misión príncipe de nada muchachito besito ahora andate bien derecho amarrad el trinquete soldad guía media ¡Gracias! 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 ¡Gracias mis aliados! ¡Gracias! ¡La guerra, loco! ¡Vamos a poner que la toda! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dale, 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 dale Vamos acá ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no te la puedo creer, me metí acá Muchas gracias Mucha paciencia con los barquitos Gracias No 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 ¡Ay, que meladín! ¿Listo para qué es? Ah, para llamar al barco. No me gustan mucho los mapas o hacer misiones en mapas selváticos. Bueno, no queda otra. Liberaron al coronel y a sus hombres. Iban a meterse en una emboscada. Espera aquí, por si viene Johnson. Yo protegeré al coronel. Gracias. Quizá pueda devolverle el favor, por fin. ¿Sabes lo que me preocupa de... De todas estas cosas de proteger? Eh... Bueno. Hace chambio. Bueno. El problema es que a veces se pide acá... Pulgazo. Ahí está. ¿Qué gana? ¿Qué gana? Dios, Dios. Yere. ¿Dónde esperaban? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? O sea, acá tiene que haber uno. ¿Dónde está? 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 ¡Ey, ahí, ahí, ahí! Me vio, ¿eh? ¡Ey, ahí, ahí! ¡Ey, ahí, ahí! ¡Ey, ahí, ahí! ¡Ey, ahí, ahí! ¡Ey, ahí, 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 ahí! ¡Ey, ahí! ¡Ey, ahí, ahí! ¡Ey, ahí! ¡Ey, ahí! ¡Ey, ahí! ¡Ey, ahí! ¡Ey! 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 El Gawase no se rendirá. ¿Ese Gawase? ¿Ya conoce a este hombre, Maestro Corma? Sí, coronel. Es uno de los hombres de Aquiles. Un asesino, como yo antes. Sabrán que soy un templar. Y ahora este asesino sabe que sabio. Y que trabajo para los templarios. Entiendo, coronel. Los asesinos vendrán a por mí. Los dos somos un blanco. ¿Sabe que es una trampa, no? Sí, Maestro Corma, pero no tenemos elección. Si sobrevivimos a los cañones franceses, sobreviviremos a esto. Pero, ¿qué pasa? Pensé que tenían que matar a todos arriba y después. Hay que correr. Justamente. Hay que correr. ¡Uuuh! ¡Sacred Blue! Sí, así. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Le debo la vida, Maestro Cormac. Y yo, coronel. Tenemos mucho de qué hablar. Aún así, debo cuidar de mis tropas. Señor, lo acompañaré al puesto comercial de Johnson en una caga. Entonces, debo partir ya, Maestro Cormac. Nos veremos allí. Vamos, evité que me detecten. No sé cuándo. Pero bueno, bien. ¿Dónde tengo que ir? No, tengo que ir acá. Yo podría haber venido por acá y evitó problemas. Pero antes, quería ver. Voy a comprar esta. Voy a comprar esta. ¿Por qué no la puedo comprar? ¿Por qué no la puedo comprar? Ah, bueno. Y es que en India Unió va donde tenés que encontrar las cosas. Plazo de hijo de mil. Crear. ¿Vamos a ver esto de crear? Tolera, salud, ve, estas cosas. Esto está bueno, ¿eh? No sé. Me da una flojera ir a cazar. Sinceramente es algo que a mí en los juegos no me gusta mucho. No es porque estén en la onda naturalista y todo eso es un juego. Son bits. Creo que ahí dando vuelta. Pero no me gusta. Y aparte, el juego no es ágil. Puta. Voy a dar toda la vuelta. Voy a ver si me puedo aguantar con lo que tengo y girar así hasta el final. Voy a dar toda la vuelta. Voy a dar toda la vuelta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Fuego! 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 ¡In your face! ¡Fuego! ¡Ya lo veremos, Lorca! ¡Escat sólo la mayor! ¡Dale, Ampla! Mirá como quedó ahí flotando en el AI Si loco me deja subir ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Me va a matar! ¡Mátalo! ¡Suscríbete! ¡Mátalo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí me queda! ¡Sí me queda! ¡Destruye la reserva de polvo! ¡Nesto! ¡Opa! ¡Gracias! Ahí está, lo liberamos ¿No hay una atalaya acá? No ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno... ¿Dónde está el loquito de este año? ¡Vamos! 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 Bueno... ¡Vamos! y no espera la 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 siguiente misión y lo quitó cortamos un toque estiramos las plumas y nos volvemos a verdad les mando un saludo un fuerte abrazo si el vídeo te gustó dale like compartir y suscríbete y todo lo que quieras te mando un saludo cuidarte y nos vemos chau